Bienvenida a las capacitaciones que están aquí presentes, así como el Grupo de Conservación de la Energía y a los maestros que están acompañándonos el día de hoy, la maestra Claudia Morfín, la maestra Mirna Cuen, la maestra Mayra Barrón, que se encuentran aquí presentes en esta celebración. Vamos a tener una pequeña charla sobre lo que es la importancia del cerebro. Ahorita vamos a presentar el tema de la conferencia. Es una conferencia pequeña, vamos a tratar de terminar pronto para que puedan salir ahorita a sus actividades que tienen pendientes. Entonces, muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida. Esta es una conferencia en el marco de la celebración de la Semana Internacional del Cerebro 2024. Para los que a lo mejor no conocen mucho sobre este tema, es una celebración que se hace año con año. Se elige una semana del mes de marzo, que en esta ocasión es del 11 al 15. Y todas las instituciones de salud pública, privada e instituciones de educación, nos unimos a esta causa para poder conmemorar los avances científicos en el área de la neurociencia. Avances en medicamentos, en terapias, en la salud mental, en todo lo que involucra el cerebro. Entonces, es una celebración que ustedes pueden seguir en redes sociales y ver cómo participa la universidad, institutos, colegios, en esta rama. El día de ayer, los felicito a todos los que participaron. Quedó muy bonito todo su trabajo. Promoción social que se une a este evento. Muchas gracias por unirse con la capacitación de análisis clínicos. Los dos creo yo que se lucieron. Entonces, les pido un aplauso para ustedes porque quedaron un trabajo excelente. Voy a ir presentando a quien nos va a platicar sobre este tema. Es el doctor Efraín Armenta Rojas. Como formación inicial, él es químico, farmacobiólogo, ingresado de la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de la Universidad Autónoma de California. Tiene una maestría en ciencias de la salud. Tiene un doctorado, ingresado en el 2022, doctorado en ciencias por la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de la UABC. Y ha participado en diferentes actividades de investigación. Es asesor de proyectos de investigación. Miembro fundador del Comité de Ética y de Investigación de la Conbioética y COFEPRIS. Editor en jefe de la revista Horizon Journal. Autor y coautor de diversos artículos científicos. Y actualmente es subdirector del Departamento de Enseñanza e Investigación de la Fundación Enfermera Amelia Ruiz Rivas. Él nos va, ahorita, en un momentito más, a presentar un tema que se llama ¿Qué onda con los neurotransmisores en la ansiedad y la depresión? Que son dos alteraciones o enfermedades que venimos presentando con mucha frecuencia en todas las partes, ¿no? En las escuelas, en los trabajos, en la vida diaria, ¿no? El estrés, yo creo que viven todos a levantarse temprano del tráfico para llegar a la escuela. Y todo lo que lleva al llegar aquí nos hace a veces tener esos episodios de estrés, ¿no? Pero a esto relacionado con los neurotransmisores, que el día de ayer si tuvieron la oportunidad de ver trabajos de nuestros compañeros de clínicos, podemos ver que la nutrición es un factor muy importante para mantener una buena salud, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado también en nuestras conductas que tenemos. Entonces, una de las ideas es combatir, disminuir los índices de ansiedad y depresión que vemos que van en incremento aquí en el sector educativo, ¿no? Entonces, los invito para que ahorita el doctor nos va a platicar un poquito más sobre esta relación de los neurotransmisores en la ansiedad y la depresión. Ahorita en un momentito... Gracias. 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 Bueno, bueno. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una disculpa por los detalles técnicos que a veces se dan. Vamos a platicar de un tema breve, pero muy importante, que es acerca de los neurotransmisores en ansiedad y depresión, que son cuestiones muy importantes para nosotros. Quisiera saber de qué capacitación son ustedes. No sé quiénes sean aquí de análisis clínicos. La gran mayoría. Los que están por allá atrás, ¿de qué más son? Promoción social. Sí, tenemos de segundo semestre, que son de conservación de la energía. Ah, perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, este tema es de gran importancia para todos, en realidad. Claro que para los de análisis clínicos a lo mejor tendrá un enfoque un poquito diferente, si es que quieren dedicarse a algo orientado a esto, medicina, enfermería, psicología, cuestiones de este tipo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. No quiero avanzar la presentación. A manera de definición es muy importante saber que la ansiedad es este estado de afección de una persona donde existe preocupación, un sentimiento de miedo, de terror o de intranquilidad, que son excesivos y que son anormales. Sí, es normal que todos experimentemos miedos, es normal que todos experimentemos periodos de angustia, pero existen, pues, estados que son excesivos, donde no existe absolutamente nada que nos pueda tranquilizar, que nos pueda sacar de este momento, ¿no? Algo parecido a algún tipo de crisis. Y por otro lado, muy relacionado, la depresión es un estado donde existe esta angustia de manera permanente, ¿no? O que tiene periodos muy largos y afecta a muchísimas personas alrededor del mundo. De hecho, de acuerdo a la OMS, la depresión es un tipo de discapacidad y es el tipo de discapacidad más frecuente en el mundo. Como cifras muy importantes, más del 50% de los trastornos mentales en nuestro país se dan antes de los 21 años, es decir, todos ustedes son de esta población que está en riesgo. De esto, el 79% de los estudiantes del nivel bachillerato han presentado algún tipo de ansiedad y seguramente ustedes lo han vivido ya sea en carne propia o con sus compañeros. Y también un 27% de la población del mismo nivel ha presentado sintomatología depresiva. Ahora, ¿qué causas tienen este tipo de enfermedades mentales? De manera muy general, porque son complejas, la ansiedad se ha relacionado con el estrés ambiental que está, por ejemplo, en las dificultades académicas, problemas que existen en la familia. Hay factores genéticos que se han relacionado con la ansiedad y con la depresión. De ahí que a lo mejor ustedes hayan visto, ¿verdad?, que personas que sus padres o abuelos o tíos han tenido problemas con la depresión o la ansiedad también lo puedan sufrir. Eso es algo ya conocido. Hay factores médicos que también pueden influir. Hay fármacos, hay medicamentos que pueden inducir a este tipo de estados de ánimo. Las personas después de que padecen alguna cirugía o que pasan un tratamiento farmacológico complicado también pueden desarrollar esto. Los factores químicos cerebrales, que vamos a hablar un poquito ahorita, y también la abstinencia de sustancias adictivas, sobre todo drogas, pero también comportamientos, como pueden ser el uso de redes sociales. En el caso de la depresión, pues también son muy similares. Como les decía, ya tenemos nuestros factores bien identificados de causas genéticas para la depresión, para la ansiedad, y también, por supuesto, todo tipo de maltrato, abusos, presiones académicas, el luto después de una pérdida, por ejemplo, también está relacionado. Entonces, acerca de nuestra plática, ¿qué son los neurotransmisores? Pues básicamente son sustancias químicas, son moléculas que dentro de nuestro cerebro van a transmitir señales a través de las neuronas, en un espacio que llamamos sinapsis, y también se encuentran al final de los axones de las neuronas motoras. De hecho, pues gracias a estos neurotransmisores es que nosotros tenemos un movimiento voluntario e involuntario, ¿no? ¿Y cómo trabajan? Básicamente, la información que es transmitida a través de impulsos eléctricos llega al final de las neuronas, en estas conexiones que se llaman sinapsis, y a través de este espacio pasan, en lugar de la electricidad, que viene corriendo básicamente por este cablecito, pasan estas moléculas los neurotransmisores para que la señal continúe a través de la siguiente neurona. Les traje un pequeño videíto, es muy sencillo para que puedan visualizarlo un poquito mejor. Como pueden ver, pues este es el cerebro, aquí tenemos una neurona, este es lo que llamamos el axón de la neurona, y aquí está el espacio sináptico. Estos que ven aquí son receptores, son proteínas que tiene la célula, donde estos neurotransmisores van a unirse para ocasionar una respuesta, para ocasionar un efecto, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, desde el movimiento físico, hasta los diferentes sentimientos y sensaciones que nosotros tenemos. Ahora, relacionados con ansiedad y depresión, claro que hay muchos neurotransmisores y podríamos tener todo un seminario acerca de ellos, pero de manera muy básica, existen tres principales, y que yo creo que los han visto que aparecen hasta TikToks hablando de esto, que son serotonina, noradrenalina y dopamina. Y vamos a hablar, pues, un poquito de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de la serotonina, la serotonina es identificado como un neurotransmisor muy relacionado con la felicidad, y de esa manera regulan nuestro apetito, el deseo sexual, también el dolor, ¿no? Altos niveles de serotonina hacen que las personas perciban menos el dolor, de ahí que las mujeres cuando están en trabajo de parto puedan soportar este tipo de situaciones. El ciclo de sueño y vigilia, porque también a partir de esta serotonina se produce la melatonina, que a lo mejor han visto por ahí que hasta la toman como un suplemento para poder dormir, de manera que si no tenemos suficiente serotonina, también vamos a tener periodos de insomnio. La modulación de la ansiedad y la agresividad, pues, definitivamente también es muy importante, y en los casos depresivos, pues, esta serotonina o no se sintetiza suficiente, o no existen receptores, como les mostraba ahorita, para esta serotonina. La noradrenalina está muy relacionada con la segunda parte de la palabra, que es la adrenalina, y por supuesto que va a regular el estado de alerta, las respuestas al estrés, ¿no? Cómo es que nosotros reaccionamos ante lo que percibe el cuerpo como una amenaza, que no necesariamente es un problema físico, pueden ser factores, por ejemplo, de estrés psicológico. Y la modulación de la memoria emocional, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque cuando nosotros vivimos una experiencia emocionante, cuando nosotros tenemos una experiencia como subir a una montaña rusa, cuando vivimos, aventamos en un bongi, o cuestiones de este tipo, se liberan estas grandes cantidades de noradrenalina que nos ayudan a recordar estos momentos, ¿no? De ahí que estos momentos como muy impactantes se quedan en nuestra memoria para siempre, para lo positivo y lo negativo, ¿no? Como por un lado pueden ser estas sensaciones de mucha felicidad, de emociones, pueden ser también las pérdidas grandes que podemos sufrir. Y en el caso de la dopamina, pues la dopamina es la que llamamos el neurotransmisor del sistema de recompensa, que en este caso es lo que principalmente va a regular las adicciones. En este caso, pues va a regular el estado de ánimo, la sensación de bienestar, pero también la atención y la concentración. Los niveles que son muy altos de dopamina también no nos ayudan a mantener una concentración en una sola tarea. Y uno de los fenómenos muy comunes con esto es el uso de las redes sociales. Se han hecho estudios que han demostrado que cada vez que nosotros scrolleamos y vemos un siguiente TikTok, un siguiente drill, existen liberaciones de esta dopamina que nos generan la adicción a estar aquí justamente viendo el contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, los neurotransmisores se producen en un área del cerebro que se llama tegmental ventral, en esta parte de aquí, y luego van recorriendo este circuito hasta esta parte de aquí que llamamos la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Cuando nosotros decidimos cualquier actividad que vamos a realizar, estamos utilizando esta parte del cerebro, y es influida por estos neurotransmisores, como venimos diciendo. Entonces, ¿qué pasa con los momentos depresivos o de ansiedad? De manera normal deben de existir estos neurotransmisores producidos en esta zona que emigran y llegan a esta parte de aquí para regular nuestras actividades. En los estados depresivos o en los estados de ansiedad, esto no está bien regulado, existen pocas cantidades de neurotransmisores que se producen, y entonces tenemos todos estos síntomas de apatía, tenemos estos síntomas de temor, todo lo que podemos observar en estas personas. Y existen técnicas de imagen, ¿sí? Resonancias funcionales que nos ayudan a observar a los neurotransmisores dentro del cerebro para poder diagnosticar a las personas con depresión. Y nosotros podríamos verlo de esta manera. Si nosotros marcáramos los neurotransmisores para que se iluminaran en una imagen, esto siendo el cerebro, por supuesto, las personas que están en un estado deprimido, pues tienen cantidades muy, muy inferiores de estos neurotransmisores, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder atender esta problemática? Principalmente rodearnos de una red de apoyo que sea familiar con nuestros amigos y las instituciones en las que nosotros nos encontramos. Así como la preparatoria tiene un departamento psicopedagógico y tiene personas que les van a ayudar a lidiar con estas situaciones si se llegan a presentar, pues nosotros debemos procurar rodearnos de personas que nos apoyen. Y también, por supuesto, pues que ante la primera manifestión de uno de estos síntomas de ansiedad o de depresión, busquemos ayuda profesional con un profesional de salud mental para el tratamiento conveniente. Recordando que esto es una enfermedad, no es una cuestión de actitud y las personas no deciden estar deprimidos ni con ansiedad. Y bueno, ya para finalizar, les dejo una frase de uno de los psicólogos y psicoanalistas más famosos de la historia, que es Sigmund Freud, que dice que la salud mental se basa en el equilibrio entre el mundo interior, como vimos ahorita, y el mundo exterior. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. A la verdad, muchas gracias por esta conferencia muy interesante, como siempre que nos han venido aquí a acompañar. Queremos nosotros agradecerles con una constancia y un reconocimiento. Dice la constancia, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en el marco del 50 aniversario de su federalización otorga la constancia a Daniela Lilian González Sánchez por haber impartido la conferencia ¿Qué onda con los neurotransmisores en la ansiedad y la depresión en la institución educativa? Mi progreso lo forjará la dedicación al saber y firma el director de la escuela Carlos A. Vélez Lava Carrillo ¿Un aplauso por favor? También la constancia para el doctor Efraín Armenta Rojas, igual por habernos impartido y estar aquí compartiendo este conocimiento tan importante para nuestros jóvenes, con toda esta herramienta también, con este cierre tan importante que son las redes jóvenes que ustedes en algún momento tienen o presentan ansiedad y depresión, recuerden que tenemos que buscar apoyo muy importante. Muchas gracias Agradecemos la presencia de todos ustedes y su paciencia Muchas gracias jóvenes, pues ya se pueden retirar a sus clases Gracias